Hola mi gente, ¿cómo están? Feliz día, tarde, noche para todos. Sean bienvenidos otra vez más a una conversa y esta vez estaré conversando con un gran libro de la Selección Nacional de Bolíbol. Jugó con el Estado de Aragua, jugó con Bucaneos de la Guardia en Venezuela, jugó con muchos equipos. Ahora mismo se encuentra en Portugal. Le damos la bienvenida a Alberto Briseño Escuadros. ¿Cómo estás Alberto para ti? Feliz noche. Saludos, saludos mi hermano. Saludos a toda esa gente que sigue tu plataforma y que de una u otra forma está pendiente del bolíbol venezolano. Que sé que hay muchos seguidores y nada, contento de estar aquí contigo compartiendo, hermano. Así es Alberto. Eres un jugador muy versátil, ¿no? Mucha gente se caracteriza por cuando te ve a ti, ves esas defensas acrobáticas con el pechito y la levantas sin meter las manos. Eso es algo ya normal en ti, ¿no? Sí, bueno, fue algo que fui perfeccionando. ¿Sabes qué? Yo me considero un jugador que pienso que es un don que tengo. Que es que cuando estoy viendo un partido de bolíbol siempre observo mucho. Y así sea el más mínimo. Puede estar un niño haciendo cualquier cosa, una persona mayor, y lo observo. Y por lo menos bien pueda funcionar. En mi juego yo lo tomo. Lo hago a mi manera, porque sabes que la imitar nunca va a ser igual. Trato de hacer eso, pero con mi movimiento, mi manera. Entonces aprendí esa cualidad de saber. Entonces mucha gente me pregunta, ¿pero cómo haces si la pelota viene aquí? ¿Y te la pueden meter en la cara? Claro que sí. ¿La pelota te la pueden meter en la cara? ¿Queriendo meter el pecho o no? Por supuesto. Y comienzo la entrevista así. Entonces, pero nada, ya. Comienzo la entrevista así, Alberto, porque eso es lo que se destaca en ti, no, la defensa. Eres un libro defensivo cuando la FIP colocó los dos libros, ¿no? Libro de defensa y libro de recepción. Cuando pasó eso, inmediatamente tu fuiste seleccionado como en la parte de la defensa. O sea, hacías ahí el dúo con Héctor Mata y yo siempre que vía jugando, Alberto, me quedé impresionado cómo hace esa defensa, que es algo impresionante. En vez de colocarle los brazos, tú lo que haces, la mides, le das como el pechito y tampoco es que la dejas en la zona 6, no, la dejas en la zona 8, que tú dices, ya va, pero este prácticamente le doy con los brazos. De verdad que eso a mí me impresiona. Sí, me impresiona porque tampoco lo has hecho una sola vez, lo has hecho muchas veces en reiteradas ocasiones y eso de verdad que amerita mucho trabajo porque no es algo que es fortuito, es algo que tú estás trabajando y muchas veces cuando lo puedas hacer, vas y lo vas a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, como te digo, a veces me preguntan que si no me da miedo y es esto, lo otro. Pero nada, ya cuando tú le agarras el amor a tu posición, me cortó muchos años tomar el amor a la posición ya que me gustaba atacar, no sabes, como típico venezolano que es ofensivo de ataque. Pero nada, después cuando le vas agarrando el amor, ya tú sabes que con una defensa tú puedes cambiar un partido porque a veces hay seis daos, seis daos, seis daos, seis daos, y de repente vienes tú, te tiras dos defensas cuando el partido está a 23 iguales y terminas tú siendo el héroe. Y muchas veces esa defensa hace que el equipo eleve los ánimos y termine de matar la partida. Alberto, mira, sabíamos que eres del Estado de Aragua, mucha gente quizás no lo sepa, criaste en el Estado de Aragua, jugaste con la selección del Estado de Aragua, fuimos rivales en aquellos tiempos cuando yo jugaba bolígol de alta competencia, hablamos de los Andes 2005 hacia abajo, las nacionales y los jugos deportivos, y fueran partidos muy bonitos. Pero Alberto, yéndonos más atrás, desde que te estabas criando ya en el Estado de Aragua, cuéntanos para que la gente sepa y sepa también de dónde eres, dónde te criaste en Aragua, cómo fue tu infancia y cómo te mezclaste en el mundo del deporte. Sabíamos que jugaste un poquito de béisbol, ¿no? Sí, el que me conoce sabe que ese es el deporte de mis amores, ese es el deporte que más amo. Nada, Manu, bueno, yo nací en el Estado de Aragua que se llama Cagua, pero me crié desde pequeño en Turmeros, Estado de Aragua. Nada, me crié con mis padres, desde pequeñito siempre tuve la influencia de mi papá, que fue poleador, jugaba softball, y como típico niño, cuando estás pequeño tú tratas de absorber lo más que tú puedes de esa figura paterna, ¿sabes? Y mi padre me llevaba a los partidos de softball de él, y mi mamá veía todos los partidos de mi papá, ¿sabes? Un poquito porque me fue gustando. Y también que después de los partidos de los padres, siempre los otros papás también tienen hijos, entonces era quitarle los protos a los papás que después de terminar el partido se iban a tomar y a compartir ellos ahí, como típico de nosotros, en la caja de cerveza. Nosotros le pidíamos los guantes de nuestros padres y comenzamos a jugar ahí. Y poquito a poco ahí, bueno, pues, me fui enamorando, como quien dice, de la pelota. Béisbol, era casi que béisbol 24 horas al día. Me acuerdo que había un canal muy, muy antiguo que se llamaba Baseball Today, que pasaban pelotas todo, todo el día, y pasaban, pasaban, este, series mundiales muy viejas, y todo el día era béisbol, y fue inevitable. Poquito a poco me fue gustando la pelota, y un día le dije a mi papá, que quería comenzar a jugar. Tenía... ¿Con qué equipo jugaste allá en Aragua, en béisbol? ¿Con cuál equipo jugaste? Sí, sí. ¿Con cuál equipo jugaste? Un equipo que se llamaba... O sea... Sí, nosotros estamos en la liga que se llamaba Crédito de Venezuela. Era... El equipo se llamaba Valle Lindo. Ok. Fíjate, Alberto, Alberto, que yo, una parte de mi vida, que creo que tú no la sabes, yo también viví en Cagua, cuando estaba muy chamo, yo estudié en Cagua, cuando estaba desde quina hasta segundo grado, luego estudié también sexto y séptimo año en Cagua. Y cuando estuve en sexto y séptimo año, yo jugué a béisbol, con un equipo, allá en Cagua, que se llamaba, si más no recuerdo, Los Samanas, algo así. Sé que jugábamos la liga contra Fanamental, contra la segundera. Fanamental, sí, sí. En esa liga jugué yo, pero yo jugué nada más dos años, yo era piche, pero después me fui para Caracas y olvidé el béisbol. Dígame el cuento, ¿ah? Era por zona, era por zona, sí. Ahí, de verdad que el béisbol... Tú sabes que lo que es Aragua y como otros estados de Venezuela, siempre hacen mucha formación de pelotero. Sí. Y, bueno, es más que un hecho todos los peloteros que están en la liga, en Aragua y muchísimo. Si me pongo a nombrártelo, bueno, es muchísimo. Cuando tú jugaste el béisbol, dos años más era la selección de Miguel Cabrera, por ejemplo, allá en el estado de Aragua. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, ya estuve dos años menos. Dos años menos. Este, bueno, le dije a mi papá que quería comenzar, que quería comenzar. Este, tengo una anécdota que el primer, el primer día que fue al entrenamiento, este, yo decía que yo iba a tercera. Ok. Porque había un pelotero muy famoso que se llamaba King Caminiti, pelotero que iba a con Minnesota. Y era impresionante la manera de ofensión que tenía la tercera base. Ahí no pasaba nada. Ok. Entonces yo siempre, veía todos los días los partidos, ¿sabes? Las mejores jugadas. Y yo decía, no, yo voy a ser como King Caminiti. Y cuando llegué al primer, también yo quería hacer, yo quería hacer tercera base. Hermano, cuando me dieron la primera línea por tercera, que la pelota picó un bote pronto, aquí me dio, aquí me dio, en el pópulo. No me voy a pensar sin nada. Le dije, no quiero jugar más. No quiero jugar más. Pasaron dos, pasaron dos semanas, dos o tres semanitas. Pero yo tenía como recelo de que sí quería, pero, claro. Pero, pero concha, esa experiencia comencé muy mal. Y a la final después, bueno, a la final después le dije que sí, que sí, que volvía, volví. Bueno, algo que también me caracteriza mucho es que cuando, que soy muy entregado, hermano. Cuando me gusta algo, me gusta, me gusta tratar de ser, si no el mejor, estar ahí. Claro. Y nada, nos faltaban mis prácticas, este, muy disciplinado. Me gustaba mucho, este, agarrar rolling. Bueno, yo me acuerdo que, que, que yo, yo terminaba la escuela y llegaba de la escuela temprano. Y antes de almorzar, yo trataba de hacer la tarea rápido. Para, para que así me quedara toda la tarde, en un patio que tenía la casa de mi papá, para yo batear maíz. yo creía, yo creía, yo creía mi estilo ahí. Agarraba una tiza, ponía dos líneas así, como si fuera el diamante. Alguien te las lanzaba y tú bateabas. O tú mismo las lanzabas. Yo mismo, imagínate, yo mismo. Yo me agarraba un cuaderno y yo, con las teléuticas chiquitas, agarraba reflejos, me tiraba. Y así pasaba toda la tarde y yo, mano ahí, hasta que llegaba la hora de ir a la práctica. Cuando llegaba a la práctica, complementaba ya todo lo que había hecho después del mediodía. Y nada, fue un amor, fue un amor bastante bonito. Mi experiencia fue súper bien. Sabes que cuando estás pequeño, este, te ponen a hacer todo, como tú viste. Te ponen a pichar, te ponen a, a jugar el fin, el outfield. porque eso más que todo es como formación, pues. Ya, ya, ya tu posición, tú la comienzas a definir ya. Cuando tú quieres saber si vas a hacer un tallado o algo, o quieres ser ya un profesional, ya después que tú estás en junior o juvenil. Correcto. Pero cuando estás en esas categorías pequeñas, te ponen a hacer de todo, te ponen a hacer de todo. Y nada, mano, era tanto, tanto la cosa que yo agarraba, me ponía las cosas aquí, me subía las medias, las muñequeras, las cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo que el entrenador siempre me regañaba, el entrenador siempre me regañaba porque yo estaba en tercera y yo, típico niño también, tú hacías lo que tú veías y tú tratabas de emular a los mejores. Me ponía yo en tercera y te escupiendo el guante, mandándole así, me metía, me la ponía aquí abajo para hacer como si fuera como si fuera chimón, trabajo, ¿sabes? Entonces me decían, muchachos, ¿qué te haces eso? Pero no, la verdad que era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Fui teniendo una evolución bastante grande, este, nosotros teníamos un equipo ahí en la liga de turmeros que se llamaba Aliadito de Fripollo, Aliado. Ok. Ese equipo era, ese equipo era imbatible. Esos niños comenzaron de, casi que de compotica, todos juntos y fueron creciendo y todos los años, todos los años eran juntos y la final siempre les traba ya lindo Aliado, pero lamentablemente nunca podíamos. Ok. Por suerte, por suerte siempre cuando jugábamos contra ellos, este, los entrenadores del otro equipo valoraban mi trabajo, valoraban mi entrega, porque era una cosa que yo lloraba cuando perdíamos contra ellos finales. Entonces fueron una y otra y se crecieron. Y también que cuando los veía, no los pelaba. Qué bueno, ¿no? Y me imagino, me imagino un deporte, Alberto, que es mucha disciplina, el béisbol, a diferencia de los deportes que son de una sola persona, como por ejemplo 100 metros planos o natación o de repente cuando lo que se hace es bicicleta, ciclismo en este caso, ¿no? O BMX. El béisbol es un deporte que juega muchas personas y a veces tú te das una posición, ponte tú el right field, donde no te caen todas las pelotas, porque de repente va a bater un reginin y todo fue por tercera, segunda, el center y el left y tú no tuviste ninguna acción, a menos que vayas a baterlo luego. Y en este caso, y en este caso, Alberto, el béisbol es un deporte muy parecido al béisbol, pero aquí toca la pelota más rápido muchas personas, en cambio el béisbol no, el béisbol siempre la toca es el pincel, que es como el levantador en béisbol y el catcher, que viene siendo como el receptor, el líbero en el béisbol, ¿no? Siempre son dos que siempre lo van a tocar, en béisbol más que todo es el receptor, el líbero y el levantador. Luego el atacante es a quien se la lance el que monta. Es que se la lanta, claro. Pero Alberto, en esa transición, ¿no? Desde cuando estuviste en el béisbol y ya estabas en el mundo del deporte y estabas dedicado a lo tuyo y te gustaba ese deporte, pasa algo en tu vida, en tu infancia, que es donde llega el tío Wilmer Cuadro. Quiero que me digas quién es para ti ese tío tuyo y cómo él te llevó al mundo del bólibor. Bueno, mi tío para mí fue, no solamente fue el que me dio en el camino del bólibor, fue el que por mucho tiempo me enseñó, también para mí cumplió un rol de padre en cierto momento que yo viví con mi madre, me enseñó a leer, bueno, muchísimas cosas aprendí de él y no me alcanzaré la vida para agradecerle porque para mí es como un padre. Este, siempre estuvo ahí conmigo. paso mano que como te seguía contando, ese equipo que nosotros siempre perdíamos, ese equipo llegó un tiempo que siempre me agarraba de refuerzo para ir a los campeonatos nacionales. Yo logré ir con ese equipo a los campeonatos nacionales. También cuando tú estás en esa categoría de gol, tienes que transcurrir muchas cosas, tienes que jugar un zonal, tienes que jugar municipal, tienes que jugar, ¿me entiendes? Para poder después llegar al campeonato nacional. Yo logré ir con ellos dos años y fueron dos años muy buenos en los campeonatos nacionales. Creo que una vez que tercero y una vez que antiquita. pasó que un año que pienso que fue mi mejor año de pelotero porque estaba muy bien con el guante y muy bien con el bate. Nada, perdimos contra ellos. Ese año yo quedé, me acuerdo, Champions Slugging, que pasé alcanzada, si no, si no, más después, y quedé Champions Infilt. Pues para la tercera hace no pasaba nada, nada, Y yo, nada, yo confiaba, yo llamaba porque yo siempre hacía el trabajo. y llegamos a una preselección y toda la cosa, pero yo sí noté, comenzé a notar algo extraño, ¿sabes? Que como que me estaban echando un poco al lado y para ser sincero, man, para ser sincero, siempre en ese tipo de cosas está un poco la roca del papá que él tiene un poco más de dinero, ¿sabes? Que el papá donó los uniformes y un juego de bate. Eso siempre pasa, eso siempre pasa. Yo como la suerte me sacaron, ¿sabes? Me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron, y para mí eso fue un shock, mano, un golpe duro, bro. Duro que yo dije, bueno, no, 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 y al final, bueno, todas las vacaciones yo estaba en un campeonato nacional o estaba en esa fase eliminatoria, pasa que me dejó, y mi tío, mi tío Wimmer Cuadro, él fue a Selección Caragua, cuando el voleibol era bastante bueno, porque en ese tiempo los jugadores se formaban bien y tenían un buen nivel. Cuando todavía existía y estaba bien el gimnasio de Turmero, que para mí es uno de los mejores gimnasios que tuvo en el estado de Aragua, un tabloncillo bellísimo, no me acuerdo cómo se llama ese gimnasio, Alberto, Alfredo Márquez, el ratón Márquez, por supuesto, tremendo gimnasio. Alfredo Márquez, sí, 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 bueno, hermano, y entonces me tocó quedar en mis vacaciones, me tocó quedar en mis vacaciones, no hallaba qué hacer, no tenía muchos amigos, porque mis amigos eran los peloteritos, no tenía muchos amigos, y mi tío siempre caimaneaba con unos, con un cuñado y con unos amigos que tenía cerca de ahí de la casa, y un día me dice, un día me dice, este, ¿qué vas a hacer? ahí va, él le vente, vente para que juegue conmigo, para que juegue a olivor, para que vea cómo se da la pelota durante el piso y se la zapo por el pecho a los amigos míos, pero decía en modo de broma, entonces, hermano, no tenía nada que hacer, y comencé a ir con él, comencé a ir con él, comencé a ver, me senté a ver, y comencé a ver, y comencé a ver la dificultad de las cosas, ¿sabes? porque tú realmente, tú realmente le comienzas a ver la dificultad del voleibol cuando tú realmente buscas darle la pelota, que sabes que tienes que llevarla ahí, que no es solamente darle, solamente darle la pelota a un lado, sino que hay muchas, tienes que tener muchos fundamentos tienes que llevarlas, tú quieres que le quede el balón. Sí, sí, entonces, nada, comencé a ver, comencé a ver, comencé a ver, y comencé a darle con él, ¿sabes? Y él me agarraba manos, me ponía en una pared, y me comenzaba a tirar esos balonazos, eso yo bajaba llorando con mi casa porque me la pegaba aquí en la boca, porque me la pegaba en el ojo, me la pegaba por la barriga, yo bajaba ahí, pero al final, hubo como una chispita ahí, como sabes, como de que me gustaban las cosas, y después, ¿cómo el pelo? Estabas en el mes gol, cuando él me laotra tiraba para la cara, pero en ese mes gol. Exactamente, exactamente, ya después, ya después, cuando subía con él otra vez, que él me atacaba, yo estaba así defendiendo, que él me la tiraba para la cara, yo, quitaba, entonces como que él se fue desarrollando eso, ¿sabes? Y nada, este, él me dijo a mí, no, porque el pelo no es el doble paso, 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 y como te digo, mano, siempre me he caracterizado por, porque cuando me gusta algo, trato de, de perfeccionarlo, me puse con doble paso, me puse con la cosa, para allá, total es que aprendí, mano, y, pero normalmente, cuando nosotros jugábamos, jugábamos con la malla de 2.45, porque, jugaban gente grande, entonces yo me ponía con él, y yo saltaba, ¿sabes? que bueno, no sé, tú me conociste también, cuando estaba un poco más pequeño, yo era saltar, saltaba, estaba más flaco, estaba, yo saltaba, y atacaba duro, mano, atacaba duro, pero largo, no podía colgar pelota, porque dejaba la malla, claro, y jugábamos dupla, o tercia, dupla, o tercia, dupla, o tercia, y nada, comenzó con la cosa, y hasta que un día, mi tío me dice, este, mire, ¿sabes que vino un torneo, de niños de tu categoría? Ok. Y le digo, no, tío, no, 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 yo voy a pelota, yo, me puse con tío ahorita en vacaciones, porque, pero ya, yo, yo espero que comience mi pelota, y yo sigo, ya, eso yo lo hice con un pasatiempo, pero dale, no, prométete, entonces, total, que comenzaron a insistir, y me metieron en un equipo, mano, cuando yo fui para ese día, mano, yo tenía miedo, tenía miedo, estaba asustado, yo decía, a ver, señor, bueno, porque, como, como, como todo en la vida, cuando, cuando tú llegas a un lugar, que tú nunca has estado, y que nunca has dominado, porque me suena, fuera de la pelota, y yo llego, y partida de, de los extremidades, atacando, muchas veces, templadístas, yo, bueno, yo, yo, te lo puedo bloquear, sabe, minibol, aunque minibol, casi, casi no se bloqueaban, esos tiempos, porque minibol, era más que todo, defender, sabe, todo el mundo rotaba, por todas las posiciones, tipo, tipo, cuando llegué a la hora de jugar, mano, mano, sí, ajá, cuando llegué a la hora de jugar, mano, me dice, bueno, dale, pero yo te bendiga, y yo, yo, ah, qué bueno, que me hizo calentar, de repente, me acerco a la malla, mano, y levanto el brazo, y veo la malla, bajita, y le digo, epa tío, pero esa malla, está bajita, me dice, no hijo, esa es tu malla, imagínate mano, la malla de mi bolera, 225, claro, y yo, yo jugaba y atacaba, con malla 245, mano, cuando, 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 cuando fue ese día, hice desastre, imagínate, eso era diagonal, a todos lados, los caminos se me apartaban, y todo, sabe, cuando yo, cuando pasó, cuando pasó esa, esa, eso, yo dije, como que, ahora estaba acostumbrado a atacar, con 245, que estaba súper cómodo, prácticamente, eras el diva, de ese, nacional infinibol, si mano, si, no, no, eso fue, eso fue un estadal, ya, ya, perdón, 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 sí, sí, fue un estadal, y nada, ponía su palibonato a todos lados, me, me, y nada, después yo comencé a decir, vénchale, pero aquí está lento, no, aquí está lento, entonces, pasó ese, pasó ese, es nacional, pasó un año, y seguí perfeccionándome, volví con la pelota, y vino, y en 2012, un campeonato nacional minibol, y nada, me llamaron, me llamaron a la selección de Aráigua, comencé a entrenar, y nada, mano, tenía mucha, tenía mucha facilidad, yo no sé, yo no sé si, no sé si será algo que yo, que yo pienso, mano, pero yo pienso que los jugadores, que juegan béisbol, como que desarrollan muchas, muchas cualidades, mano, creo que desarrollan, creo que, creo que desarrollan los reflejos, creo que, creo que desarrollan un poco la movilidad, hacia los lados, ¿sabes? Cuando vas con un rolling, tú, al rolling le parten en U, le parten, ¿sabes? Y al final, cuando tú transformas eso al voleibol, tiene mucho que ver uno con otro. Es que fíjate, fíjate que la pelota de béisbol, Alberto, va muy rápida, cuando sale de un batazo, va muy rápida al guante, y tienes que tener unos buenos reflejos, y me pareció al voleibol, porque el voleibol, cuando la gente no lo ve, no lo ve así, pero cuando alguien ataca fuerte, Alberto, ese balón va a más de 100 kilómetros por hora, y cuando tú vas a viajar, ¿a cuántas millas no te lanza un pitcher? 98, 95, 94, y eso en kilómetros por hora, es mucho más de 100, 140, 150. Entonces, el tema velocidad, es muy parecido, es ambos deportes, y el tema también, lo que tú dices, la reacción, lo que es acción y reacción, también van de la mano, y el pelotero, más que todo, desarrolla piernas para correr, y en el voleibol, tú necesitas piernas para saltar, va muy en la mano, el biotipo de atleta de béisbol, al atleta de bolígol, sí, sí, y entonces, bueno, fui a ese campeonato nacional de bolígol, quedamos campeones, y nada, me fue súper bien, me acuerdo que fue mi primera al estar, ¿tú jugaste con un infante? Hace mucho, con una foto, sí, mano, sí, claro, claro, ese, yo le digo, yo le digo que era mi tío, porque como yo viajé, muchas competencias, Alberto, era muy bueno, yo creo que bueno, el tema, creo que fue, o lo estuve yo en la rodilla, que fue lo que él lo, lo dañó un buen tiempo, sí, sí, la rodilla, no, 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 pero él era, él era, él era fuerte serio, muy fuerte serio, este, sí, yo tuve el placer de viajar, porque bueno, después que fue a béisbol, este, nada, seguí, seguí con el béisbol, seguí con el béisbol, pero ya, pero ya tenía como esa, como ese, como ese amor estaba creciendo, ¿sabes? Como esa florcita de amor estaba creciendo en mí, del béisbol, porque yo me acuerdo que, en ese tiempo el béisbol, era más vistoso, en todos los estados, por la situación, por la cosa, y yo me acuerdo que ese campeonato nacional, el gimnasio, el ratón mar que se puso full por lado y lado, ¿sabes? Ver a tu gente, de, de, de tu pueblo gritando, me acuerdo que ese campeonato nacional, estaba jugando en casa, y la rivalidad, los tambores, sí, sí, entonces tú como que de repente, cuando tú volteabas así a la grada, tú decías, epa, pero esto es sabroso, vale, para, para las personas que tienen ese espíritu competitivo, que les gusta jugar con personas, ¿sabes? con presión, esto, esto como que es sabroso, ¿sabes? Y, y nada, y ahí agarré, y bueno, seguí, seguí trabajando, cuando, cuando llegué a la infantil, este, me vio otro profesor que, de verdad que yo digo que, mi explosión, como jugador, se la debo a él, se la debo a él, siempre que, siempre que puedo, hablo con él, y le doy la jalaza también, porque, como te digo, mi tío, fue el que me inició por el camino, pero, Marín Pérez, fue el que, como que vio ese diamante en bruto, ¿sabes? Uno, uno de los balugartes, del emulador de Aragua, por supuesto, como entrenador. Yo me acuerdo un día, yo estaba entrenando en, y era una cosa impresionante, pero yo agarraba, miraba la cancha, miraba la cancha para mí solo, y yo recibía, atacaba, atacaba a Rosas, ¿sabes? Tenía, tenía el nivel muy, muy, muy dominado, colocaba, atacaba a Alpacana, por aquí, por arriba del orazo, y él siempre pasaba, porque luego entrenaba en Aragua, el junior, y el juvenil, el junior juvenil trabamos juntos, y en esos tiempos, el junior juvenil de Aragua era, ¿sabes? por nombrarte nombres, por tirarte nombres, Fray Fajardo, Big Fan, Joe Ware que tuvo en la selección, Moisés Joel, ¿sabes? Richita, el libero, que también en esos tiempos, fue muy, fue sensación, que eso que tuve este más tiempo con él, porque era más, más de tu edad, que era la sensación, entonces, Marín me ve un día, y me dice, hijo, a partir de mañana, usted, va a entrenar solamente una hora, con el infantil, después, usted se va a quedar a entrenar con el junior juvenil, mano, yo a veces me quedaba bien somoso, y cuando se explota en el piso, mano, que yo decía, cuando ese hombre me dice que voy a entrenar con ellos, bueno, claro, otro nivel, yo fui, bueno, sí, sí, claro, claro, también que yo estaba acostumbrado, mano, que en la pelota, muy rara vez, muy rara vez te suben de nivel, porque la velocidad, la cosa, en el boñuelo eso no tiene nada que ver, ¿entiendes? Claro. que tú tengas el talento y la calidad, y tú te puedes meter ahí en la cancha, y aportar, tú lo puedes hacer, y él me metió, me metió ahí, entrenaba con ellos, y él me trataba como uno, como un junior juvenil, más, mano, y yo llevando esos pelotazos, pero al final, estaba viendo pelotazos, pero estaba desarrollando, y explotando mis cualidades, ¿me entiendes? Claro. Y nada, después, imagínate, después yo viajaba infantil, Marín me llevaba al junior, y al juvenil, al siguiente año, yo era infantil segunda edad, me llevaba, me jugaba a mi infantil, al junior, al juvenil, y después fui un mayor, y así sucesivamente, cuando fui junior, para el juvenil, para el de mayores, ¿entiendes? Entonces, pienso que, de una u otra forma, ver tantos jugadores, estar con personas, de más nivel que tu mano, si tú tienes, un poquito de talento, automáticamente, estando tú con lo bueno, tu talento explota. Claro. Y de eso nada. Imagino, Alberto, imagino, Alberto, con ese éxito que tuviste, con la selección del estado de Aragua, que jugabas minibol, que usaste para el infantil, y en la infantil, jugaste con la llora en juvenil, imagino que por allí, entonces, es cuando, cuando te ve, y no, para llegar, a ese escalón, más arriba, que es llegar a la selección nacional de voleibol. O sea, cuéntanos cómo fue, esa etapa, te hubo contestado, a llegar a, a poseer, y colocarte, esa, señala que tienes puesta, que es de la selección nacional de, de voleibol. Sí, bueno, mano, yo, yo, como te digo, seguí viajando con, con distintas categorías, y, tú sabes que por más que sea, cuando, cuando en esos tiempos, los campeonatos nacionales, eran vistosos, porque todo el mundo lo veía, la selección nacional era, era un poco más difícil llegar. Este, nada, yo, me fueron conociendo, uno, otro año, viéndome, ¿sabes? como el jovencito, como la cosa, y, nada, llegó el momento, llegó el momento, llegó el momento que, que el profesor David Suárez me vio, en un, creo que, fue un clasificatorio, de una, que no eran mis Juegos Nacionales, porque los primeros Juegos Nacionales, que yo fui, fue cuando nos enfrentamos aquella vez, yo fui a mis primeros Juegos Nacionales, siendo, infantil, creo que fue, infantil, junior, junior, era junior, y fui a los Juegos, y, mano, tú que estuviste ahí, un nivelazo, un nivelazo, mano, un nivelazo clasificatorio, fue, fue algo de, ¿sabes? Había jugo. Imagínate, en ese clasificatorio, en Valencia, jugó, jugó el Olímpico Jesús Villafañez, sácalo por ahí. Sí, imagínate, imagínate, no, no, y así como eso, yo me acuerdo que nosotros, jugamos un partido contra, contra Bolívar, y yo me acuerdo que, que Marín Pérez me dio, me dio la responsabilidad, a mí ese libro, imagínate, porque yo siempre hice llave, con Tomás Rumpi, entonces, nada, bueno, decisioné, entrenador, me tocó, asumir mi responsabilidad, en mi año de juego, y yo veía, mano, esos jugadores, de esos, de ese momento, mano, parecían hombres, y le daban a la pelota muy horror, ¿sabes? No es por comparar época ni nada, porque cada época trae su cosa, claro, pero, mano, esa época era, el bolígol era muy salvaje, y había muchos, muchos jugadores, de mucha fuerza, de muchas, de muchos tipos de habilidades, ¿sabes? Y como tú dices, estaba Jesús Villafani, y en esos tiempos Villafani, yo me acuerdo que no, que se la rompía por todos lados, era, era el punta versátil que, que, estaba el ruso, el ruso del estado Zulia, en, estaban muchos jugadores de nivel, o sea, también estaba Chema jugando, Francisco, se llamaba él Francisco, sí, 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 el ruso, él después no jugó más a bolígol, creo que se dedicó a ese empresario, y no jugó más a bolígol, pero, era catalogado como, el, el opuesto, que, supuestamente, iba a, a pasarlo a Harry Gómez, así estaba catalogado el ruso, eso hay que decir, que hay muchos jugadores de nivel, en, en ese año, yo recuerdo que yo, yo vi luego, los, los ganos de 2007, o sea, los, no, no, no jugué, sino que, seguí el bolígol, y el nivel fue, un poquito decreciendo, sal, salvo de, esa chispita, que, que, solo que ustedes están en la selección nacional, pero, antes, desde el, desde el 2000, hasta el 2005, todos los equipos de los estados, de Venezuela, tenían jugadores de nivel, sí, mano, pero, pero, es que, muy lejos, yo me acuerdo, que el equipo de ustedes, de, de distrito, de distrito, ese era, para mí, el equipo más guerrero, sin tener mucho gober, en la selección, yo me acuerdo, que estaba el hijo, el hijo de, uno solo teníamos, y era libro, Darwin Correa, ajá, bueno, imagínate, me acuerdo que estaba el hijo del pozo René, que, en paz y descanse, que ese era, un fagador de primera, sacando roces, me acuerdo que tenía un puntico de ustedes, que se ponía, los, se ramangaba, los, yo le vi en ataque arriba, Edwin Barrios, se llama él, no recuerdo mucho el nombre, si, tiene corres el tour, él, estaba toñito, toñito, estaba tu persona, estaba Fido, era un nivel, era un nivel, Fido, Fido con su famoso, y podal, fue el centro, que nadie lo paraba, sí, sí, él la dominaba, tanto, 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 Fido está jugando ahorita, voleibol en Perú, pudo jugar la liga peruana, de voleibol, de verdad que, pudo hacer el equipo, y, de aquí le mando muchos saludos, a, a Alexander Femayor, que fue, el dúo, que fue conmigo, central de distrito, pero, ¿cómo llegas entonces, Alberto, después que te, después que te ve, David Suárez, cómo, cómo esto llegaba al IND? No, bueno, este, el profesor David comenzó, me, 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 me dio en ese clasificatorio, este, nosotros también, nosotros veníamos, Aragua venía de, de quedar dos años campeones, en los Jueves 2003, y en los Jueves 2005, y venía con esa expresión encima, ¿sabes? de, 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 de que tenía, eh, que era campeón, porque traíamos, esos, esos campeonatos atrás, y nada, no, no, no podíamos clasificar, eso, esos juegos, que por ahí, mi, mi hermano, Chema Carrasco, siempre dice que él me eliminó, que él me eliminó de los juegos, y, y, me ganó un partido, un partido de cinco, Chema Atacando, imagínate, este, y nada, bueno, después, eso ya vi, mira, ya que tocaste el punto de Chema, cuando Chema te, te diga eso, de que te eliminó, tú le dices, bueno, pero el jefe de prensa, de la federación, te ganó a ti, en tu caso, en Yaracue, un nacional juvenil, pero es que yo ahí lo mato, cuando, yo no sé si tú recuerdas, en la final de, en la semifinal de, de los juegos de los Andes, la semifinal fue, Aragua, y Aragua, y Aragua, y ellos nos estaban ganando nosotros, el quinto, 12 a 6, y yo me acuerdo que Chema y yo, siempre teníamos el pique, imagínate, Chema y yo nos conocemos, desde juegos escolares, y Chema me veía, y me decía, dale pues, ¿sabes cómo se puede ser los bajadores? dale pues, habla pues, y yo se tranquilo, y yo, concha, me mató, 12 a 6, mano, y le tiramos una remontada histórica, y le ganamos, le ganamos a Yaracue, y bueno, en 5 tiempos, es que esos deportivos, fueron tan cerrados, Alberto, el primer partido, de Aragua, fue contra nosotros, contra distritos, y nosotros, estábamos ganando Aragua, 24 a 20, yo me acuerdo de eso, ajá, faltaba un punto, para hacer ese primer, chamo, nos pudimos parar, a Luis Infante, mira, yo recuerdo que Luis Infante, cuando yo estaba adelante, evitaba mi bloqueo, porque yo lo paré como dos veces, comenzando ese primer, se lo paré dos veces en la diagonal, hermano, y luego buscó nada más a Toñito, por la paralela, le sacó Rossell, le tocó un pondequizo por la línea, se olvidó de la diagonal, pero del 24 a 20, inclusive levantó una pelota, con el pie, después que atacó, el balón le cayó, la levantó con el pie, en el aire, ajá, y dije, no, ya, tipo un fenómeno, nos quedaron 26, 24 ese primer, sí, 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 mira, pero cuéntame tu llegada, era impresionante, era impresionante, ¿cómo fue ese día, que llegaste al NEDEC, para el NEDEC, bueno, este, bueno, lo que pasa es que antes de eso, antes de eso, de ese clasificatorio, nosotros jugamos unos juegos del ALBA, que invitaron a Aragua, fue Cuba, ¿sabes? no sé si tú recordarás, no fue, y nos tocó un partido, contra la selección, de mi, de mi categoría, de mi edad, a los chinos, de los 8 o 9, estaba Goyo, Fernando, Chema, Máximo, Ben, ¿sabes? la generación mía, y yo estaba con Aragua, yo me acuerdo que ese día, más o menos, yo también me tiró un partidazo, bueno, defensa con el pecho, y toda la cuestión, y, y ya yo más o menos, tenía la, la noción, ya conocía a Chema, que estaba allá, trataba con mucho, antes de eso, yo había ido a la selección, una vez aprobada, jugué con México, y logré quedar, David me quería, ¿me entiendes? entonces no fue tanto, como que, llegué aquí, ¿sabes? pero nada, si llegué, llegué, llegué a la selección, después de, de ese, de ese clasificatorio, nada, con mucha ilusión, con, con, con la felicidad del mundo, porque, creo que en esos tiempos, esta selección nacional, era, era, era como que, me hice algo, algo grande, algo grande, y, 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 trabajarlo mucho, y mi compañero, me, me cogieron muy bien, Goyo, me fueron esos tiempos, Máximo, eh, Verdi, Daniel Escobar, el Nietzsche, Chemite, que era, yo digo que ese, ese es mi hermano, es mi hermano de vida, mi hermano de vida, tanto, nos conocemos como de los, que, 10, 10, 11 años, que viajamos juntos, a unos juegos escolares, entonces fuimos a Cuba juntos, y nada, cuando, cuando ya, yo los vi a ellos, ya, me sentí con una zona de confort, sabe, y, bueno, estuve ahí, estuve ahí en la selección, luego llamaron a, a Tony Parra, que Tony Parra, fue a los juegos, yo no fui a los juegos, y me, me tuvo que quedar entrenando, y los que fueron a los juegos, fueron a los juegos, yo, mientras tanto, me quedé trabajando, porque ahora uno clasificó, y luego llamaron a Tony Parra, que también, muy bueno, eso, pienso que, que una de las competencias más duras que he tenido, en la selección, es Tony, siempre, siempre lo acato, siempre me metí a presión, sabe, y, pero que de repente te tiras dos defensas, que, que, que le tiran una, una tiza en la selección, y es así, y la dejas, sabe, y no es un folgo, ni nada, entonces yo decía, concha, que hombre, me voy a dejar chico, en serio, pero nada, una competencia muy sana, una competencia muy sana, ya que sí, siempre, siempre he tratado de, de diferenciar, eso, sabe, la competencia, una cosa es en la cancha, y otra cosa, es que fuera de la cancha. Y ahora, Alberto, ¿cómo es ese momento, cuando te hacen, el primer llamado, para ir a un evento, a representar a Venezuela? Bueno, yo, yo llegué en el 2007, y nada, seguimos entrenando, y en el 2008, venía el suramericano juvenil, venía el suramericano juvenil, ya eran muchos, que habían, este, habían jugado contra Argentina, sabe, y ese grupo de Argentina, era, Solé, Poblaje, quedaba un fuerte estado en Argentina, y Brasil, bueno, Isaac, el central, Mauricio, el punta, y ese tipo de selecciones, eran, eran un reto grande, para nosotros. Y nada, cuando, cuando logré quedar, como te digo, después, después de tener esa pelea, con Tony, que, 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 que por un momento, yo pensé que, que cualquiera de los que, que fuera, iba a hacer trabajo, nada, una super emoción, por primera vez, ponerme una camiseta de la selección, este, yo me acuerdo, que yo le decía, que cuando yo estaba jugando, que no quería ensuciarla mucho, porque yo la quería guardar, yo quería guardar la camiseta, y me decían, bueno, primo, güey, tranquilo, que esa no va a ser la primera, que tú vas a tener, yo, no, primito, yo tengo que estudiar la camisa, y tal, ¿sabes? Y, y nada, gracias a Dios, gracias a Dios, un buen suramericano, este, había, había bastante nivel, como te digo, esos jugadores que te nombré, que luego, hay campeones olímpicos, ahí ya, este, hay jugadores que han, que han estado, que van a llegar a los importantes del mundo, y, y había bastante nivel, me fue muy bien, gracias a Dios, creo que, creo que quedé, tercer mejor receptor, ¿no? Fue, en términos generales, fue muy bien, y, agarramos la malla de bronce, este, tal, profesor René, profesor René, y profesor David, siempre, agradecido con ellos, por, por, por la confianza, por Ciudadanito de Arena, y, y nada, hermano, super contento, por, por tener mi, mi primera camisa en la selección, pero, sí, sí, nunca perdí la humildad, ¿sabes? Perdí la humildad, porque yo vengo de, de, de un lugar donde, de, de estado ahora que me, que mucha gente me conoce, que, que para yo, lograr tener el nivel que yo tuve, yo pasé por muchas, muchas caimanas, y pienso que, que esa caimana, que tú, que la gente dice, no, que esa caimana es cemento, que esa caimana al final, siempre, hermano, te ayuda, siempre te ayuda a, a desarrollarte, hermano. Porque tú puedes ser muy técnico, tú puedes ser muy estático, todo lo que tú quieras, pero, ese roce, ese balón, que lo peleas en la malla, eso uno lo aprende, hermano, en las caimanas, en Caracas, las caimanas se hacían muy buenas, en, en los jardines del valle, en la calle 10, en el 23 de enero, muchos sitios, concurridos, que la gente donde iba, mira, yo, yo siempre tuve, tuve la facilidad, o, y también la oportunidad, de jugar contra personas mayores, a nosotros, en este caso con distrito, y a nosotros, antes de ir al clasificatorio, de los juegos deportivos, antes de 2005, jugábamos contra los máster, eran tipos de más de 40 años, que los tipos saltaban, esto Alberto, saltaban esto nada más, pero, para bloquear esos tipos, tipos mañosos, que, te la meten por aquí, te la meten por allá, por aquí, el roce, tú pasabas esto de la malla, le entrabas así, el tipo, por aquí, por aquí, y uno aprendió allí, a ese, lo que llaman el voleibol caribe, ¿no? O la pelota caribe en béisbol, y cuando uno aprende eso, hermano, olvídate que, para que se ganen, tienen que poner un camión, ahora, Alberto, una vez que ya viajaste con Venezuela, te colocaste tu, tu, tu medalla, y, 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 tú diste unas buenas participaciones como libro, pasa el tiempo, Alberto, y hay una competencia en particular, que creo, creo que marcó tu vida, porque, jugaste contra uno de tus ídolos, en el mundo del voleibol, y, estamos hablando de nada más y nada menos, de ser, de Sergio, un jugador que, es como tú, también es libro, pero en este caso con Brasil, campeón olímpico, con el equipo de Brasil, y tuviste la oportunidad, ¿no?, de jugar contra él, cuéntanos cómo fue, esa, esa experiencia, ¿no?, y, de hecho, tienes una foto con él allí, que él te comentó de la publicación en Instagram, ¿no? Sí, 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 no, no, y la camisa, la tengo siempre ahí, tengo una cábala que, que tomé, hermano, que antes de los partidos, la camisa está ahí, antes de los partidos que yo voy a jugar, te paso la mano, la toco, me voy, camisa y me voy. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, busca, busca la camisa, la muestra para que la gente la vea. Dale, 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 tranquilo. Pero mientras Alberto busca la camisa que le regaló Sergio, sabemos que, que para los amantes del bolígol, Sergio, en la posición libre, es como si el diva en la posición punta, para muchos, le gustaba el ataque, pero hay gente, por supuesto, que se faja en la defensa, en la recepción, y esa era la posición que juega, en este caso, Alberto Briseño. Se dijo que ya se retiró, también del mundo del bolígol, se está dedicando, él es amante, del mundo equino, de los caballos. La gente que lo sigue en Instagram, como yo, ve que se me está publicando cosas, del mundo equino. Alberto Briseño, yo como ustedes saben, es un jugador, que comenzó jugando béisbol, luego jugó bolígol, gracias a su tío, Wilmer Cuadro. Ahí tenemos entonces, la camiseta, Alberto. Échanos el cuento, de esa camiseta. Bueno, bueno, eso, eso fue algo también, eso es una de las cosas más bonitas, que he podido pasar en mi vida, un año que creo que fue el 2015, que nació mi hijo, yo decidí ese año de mi hijo, que pienso que es única, ese primer añito, también mi esposa vivíamos solos, y yo quería, no perderme esa etapa bien bonita, de estar con él, de enseñarlo, de aprender a ser papá, como que él dice, este, y nada, ese año no, decidí no, no participé con la selección, este, creo que jugué la liga, jugué la liga con Bucanero, eso me convocó para ir a la Copa del Mundo, para ir a una, una Copa Panamericana, y no, le decidí, le dije que no, ah, también fue el Preolímpico ese año, al final del año, y justamente cuando tocó el Preolímpico, este, tocó una competencia alterna, que era el suramericano, ¿sabes? Como Brasil, como Brasil, ya tenía el cupo de directo, porque el juego era en Brasil, ellos eran un suramericano, en Brasil, como para llamar a la fanaticada, ¿sabes? Y, este, los muchos no podían ir, no podían ir, porque ellos tenían que estar concentrados, pero ellos tenían que estar concentrados, tenían que estar un poco más concentrados, y, y, y estar más climatizados, y en la guayra, y llamaron a un grupo B, grupo B que estuvo, Luis Aria, grupo B que estuvo, Armando Velasquez, grupo B que estuvo, Héctor Salerno, el Nietzsche, Paul Viloria, y, y el Capi de Capi, Andy Rojas, que esa también fue una de poder compartir con él, fue una de compartir con Andy, y, y nada, hermano, bueno, hicieron la convocatoria, el surdo, me acuerdo, y dijo que, que iban a ser un grupo B, para ir a ser suramericano, y yo, bueno, siempre ponerse la camiseta de mano de la selección nacional, es algo importante, y, yo, yo sabía, hermano, yo sabía, que es Brasil, y yo dije, nada, esto es un reto, esto es un reto, hay que, hay que, me preparé, me preparé de la liga, después me preparé, y se dio, se dio el momento, hermano, comenzamos jugando, bien, bien, y nos tocó un partido con Brasil, en Maceió, a las 7 de la noche, hermano, repleto de eso, hermano, no sé decirte cuántas personas había, yo me acuerdo que a todas las personas, cuando entraban al, 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 al gimnasio, le daban una camisa amarilla, cuando tuvo el que va así, eso era una marea amarilla, y nada, ya, ya, ya desde que tú sales, que estás como, que estás calentando, y tú ves a aquel lado, estaba, Murilo, Serginho, Bruno, Rafael, ¿sabes? Puro, puro fuerecer, que a la larga de ellos fueron los campeones olímpicos, claro, y nada, hermano, yo, impresionado todo el partido, impresionado todo el partido, más, yo también quería hacer, algo bueno, ¿sabes? Quería, queríamos, incluso una vitrina, ¿entiendes? y una vitrina, una vitrina bien bonita, hermano, estaba, estaba jugando de bandro, de opuesto, y yo le digo a Salerno, Salerno, déjale la línea, déjale la línea, y Salerno me dice, pero tú eres loco, yo déjasela, déjasela, que cuando mucho, lo más malo que me puede hacer, es pegarme en la cara, o en la cabeza, y eso no me va a matar, si va, mano, mano, me metí yo a la línea, y llevándolo, le digo largo, y la pata me iba aquí, en el cuecho como normalmente me da, sino que me iba aquí, aquí, y le hice así, la pelota quedó, un poquito más adelante de la bocha, se la armaron a Andy, y Andy la convirtió, ah, vamos a un charla cosa, el aroma, mano, se acercó Sergio, a la maña, a darme la mano, imagínate tú ves esa mano, vino él, vino él a aplaudirme, una guapi, imagínate, yo leí la mano, y eso fue un momento, que yo dije, ya está listo, ya me puedo ir a mi casa, ya se va a acabar, ya puedo morirme tranquilo, porque fue algo, luego, luego después, cuando estamos, que nos dimos la mano, y todo, y todo eso, y todo eso, nos encontramos, entre los vestidores, y yo le digo que, que si no podemos tomar una foto, pues, me dio la habla, y le digo que bueno, que yo crecí viéndolo, que yo, que yo vi mucho video de él, y que muchas cosas que yo aprendí de él, y entonces, nada, me tomo la foto con él, y él mismo me dice, me dice, si quiere, si quiere después, trocamos camisolas, y cuando me hizo así, yo le digo, ok, 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 ¿sabes? pero me lo dijo en un momento, y yo pensé que bueno, me lo dijo en un momento, también rápido, no, se acordó, yo estaba en el lobby, y ellos venían de hacer, no sé qué, de jugar a semifinal, no me acuerdo, y me dio en el lobby, y me saludó, eh, me dijo, 310, me acuerdo clarito, y yo me acuerdo que estaba co-armando, y yo le digo a Armando, me dio que subiera hermano, para su habitación, y yo nervioso, me dio nervioso, ¿sabes? no, pero ahí te me vivía, mano, es tu ídolo, es tu ídolo, es tu ídolo, y yo, mano, yo subí, toqué la puerta, salió ese hombre, pasa, 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 vamos allá adentro, y me dice, ¿qué camisola quieres? ¿vermella o branca? la amarilla, la amarilla, la amarilla, y yo, no, la amarilla, me la dio, la amarilla, con etiqueta y todo, me la dio, con etiqueta y todo, me la dio, toma, tenía una maleta así, full de uniformes, de cosas, y yo me acuerdo que yo, que yo le llevé una de la selección, bueno, humildemente, porque, bueno, lo que vale es un gesto, yo le dije, yo le dije, toma, todavía está como un gesto, y me dijo, ah, obrigado, obrigado, un abrazo, eso fue, pero bueno, eso es algo, algo mágico, algo mágico. Imagínate, es una historia, una historia, Alberto, muéstrala nuevamente, para que la gente la vea allí, dale la vuelta, para que la gente vea, la camiseta que te regaló, nada más y nada menos, si la puedes voltear, bueno, ese que ven ahí, campeón olímpico, Sergio de Brasil, bueno, vean la historia, qué bonita que, cómo le dio la camiseta, Alberto Briceño, cuadro de Venezuela, Alberto, has estado, has estado en muchas competencias con Venezuela, hemos compartido en muchos viajes también, por supuesto, has hecho, y deshecho, defensas con la selección, pero, hubo un tiempo que, que bueno, diste tu paso por, por también por los clubes de Venezuela, y por los clubes de Europa, y de hecho, ahorita te cuentan en Portugal, y hay que decirlo, es muy difícil a veces, que a un libro lo contraten, en los clubes del extranjero, porque, son jugadores que de repente, mucha gente, no lo ve tan importante, le esperen contratar a un opuesto, que te va a quitar los balones, o a un punta, o que sea un levantador, pero a los libros les cuesta salir de Venezuela, porque son jugadores, que quizás, como te digo, el entrenador, no piensa en defensa, o en recepción, piensa en ataque, y en levantada, pero tú lo lograste, y estás ahora mismo, en Portugal, hay un tema Alberto, que quiero tocarte, es que, hubo un momento, donde ya, no sé si es que, no te han llamado, a la selección nacional, o si te han llamado, a que no has querido ir, mucha gente ha dicho, con otros atletas, por ejemplo, que este no quiere ir, y quiero saber, bueno, por qué Alberto, no ha estado, en las selecciones nacionales, y que lo digas tú mismo, que eres el protagonista, ¿no? ¿Qué ha pasado con Alberto Luceño, con la selección de Venezuela? Ah bueno, porque para mí un poco, un poco, en los últimos años, como decirte, un poco doloroso, ¿sabes? Yo, yo, este ciclo, desde este grupo, que no, no estaba, sino de muchos años atrás, yo estuve en ese ciclo, comencé el ciclo, con el entrenador Ronald Sarti, cuando él llegó nuevo, este, pasamos, muchas, muchas cosas, ¿sabes? Este, comida, el gimnasio, no estaba en las condiciones, no teníamos a veces agua, me acuerdo cuando el, el profesor Ronald Sarti llegó, bueno, sí, sí, me dio la oportunidad, me acuerdo que ahí, esa vez fuimos a, a la Liga Mundial, hicimos un muy buen trabajo, con él, ¿sabes? Me acuerdo que ese año también, hicimos la, la plazaña también, de, 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 a sus campeones suramericanos, ¿sabes? con ese grupito, de 11 jugadores que salimos, esperando que, que, que mandaran a Jornel, y nunca Jornel pudo llegar, fuimos a una Copa Panamericana, fuimos a los Juegos de Cochabamba, también logramos medallas, ¿sabes? Y la última, competencia que yo estuve con la selección, los centroamericanos, que estuvimos en una semifinal, perdimos con Colombia, partidazo, luego de ahí fue que, fue que jugué la Liga, la Liga, cuando jugué con Bucanero, y quedamos campeones, luego de ahí, yo me vine, aquí a Portugal, lamentablemente, lamentablemente, la, la temporada pasada, no, no volví a Venezuela, preferí quedarme aquí en Portugal, este, entrenando fuerte, después de la Liga, haciendo mi pretemporada, aquí, porque ya que me han, me han acogido, me han tenido mucho cariño, y, y hubo, y hubo el suramericano, el suramericano que hubo, que el muchacho jugaron ahí en Chile, este, en ese, en ese suramericano, bueno, lamentablemente, si yo me quedaba aquí, era muy difícil, a menos que yo, me enviaran el pasaje, ¿sabes? Ok. Que cosa que, que por la situación, de la federación, y el ministerio, todas esas cosas que, que, ya todo el mundo conoce, bueno, era difícil, este, viajaron los que estaban allá, y bueno, tuvieron que improvisar prácticamente, porque no, no entrenaron bien, y bueno, fue, fue cuando pasó lo que pasó con Perú, que son cosas que, para el suramericano, al tener el primer año de boleto, entonces, por ahí, él con la preselección, es lo que estoy entendiendo. No, 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 de cómo estaba la cosa allá, de las dificultades para viajar, este, bueno, si yo viajaba con los que estaban allá, era más fácil, este, entonces, bueno, también estaba Matica, que Matica siempre, siempre ha sido el hombre, de los últimos años también ahí, o sea, yo soy, yo soy como el complemento de él, pero siempre ha sido también una, un buen tubo, ¿sabes? Y me acuerdo que después de su americano, yo lo seguía, yo estaba pendiente aquí, y todo eso, y al terminar su americano, yo le mandé un mensaje al profesor Sartes, y le dije, que bueno, que adelante, que cualquier competencia que viniera, porque yo sabía que venía lo del preolímpico, ¿sabes? Que yo me iba a preparar fuerza, y él me dijo, ok, está bien, ok. Nada, yo me seguí preparando, bueno, me seguí preparando, ¿sabes? Que venía el preolímpico, ¿sabes? Y, y no es primera vez que yo viajo con, con ese grupo, que ya Santi me conoce, ¿sabes? Sabe lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer, me utilizaba, yo pienso que, que para los que juegan, y realmente saben, es entrar a recibir, que si, entrar a recibir y defender después del 20, es un rol bastante, bastante difícil, hermano, porque no tiene más ningún de rol, no tiene más ningún de rol, si tú entras ahí, hermano, asegura una recepción, y a tirarte una o dos defensitas, yo las veces que fui con él, bueno, bastante bien, este, tengo, tengo la lengua, del suramericano, 14-13, a recibir, este, sacó Poblajen, no sé ni a cuánto me la tiró, de uno para uno, y, y fue ese rally famoso, de Gusta, ¿no sabes? Que, que se la definieron a Valencia, pegó en la malla, pasaron el free ball, después se la repitieron a Valencia, lo bloquearon, yo saqué la puerta casi que del piso, vino Emerson, que nunca, que nunca, normalmente, hace, hace los paseos, a todos lados, porque tenía mucha fuerza, y le pintó el paseo a Paioli, y fue yo la, entonces, pienso que la confianza de, de, de Sarty, conmigo, debía ser bastante grande, ¿sabes? Porque ya me había visto, ya, ya sabía lo que yo podía aportar, ¿sabes? Agradecido con él, agradecido con él, también porque, ese año, fue que se me presentó la oportunidad, de poder venirme aquí, a Portugal, por estar activo, y todo eso, aprendí muchas cosas de él, que, que todavía empleo, esos regaños de la defensa, la cancha chica, que él debe conocer, cancha chica, cancha, cancha larga, al final, bueno, pero sí, mano, sí me siento un poco, un poco, un poco decepcionado, ¿sabes? Porque, no, no, nunca, solamente, solamente vi el post, el post que tú hiciste, de los convocados, que pienso que, él habló contigo, y, y te digo, los posibles jugadores, ¿sabes? Claro. Y, y después de ahí, después de ahí, mano, yo me seguí preparando, este, mano, yo me considero, mano, que yo, yo estaba, en, en el mejor momento, físicamente, mental, de estos años, y nada, este era el momento que nosotros, este grupo tanto esperó, mano, ¿me entiendes? Y, y, nada, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y, y aquí yo vivo, aquí en Portugal, aquí nosotros vivimos una casa, yo vivo con, con Fallola, con el Fallola, con Exxon Valencia, y, yo siempre diría que, bueno, que hablaban con ellos, que, y, le pedían estadísticas de ellos, y, a mí, a mí no veía absolutamente nada, pero decía, bueno, seguir, seguir esperando, porque, también, también lo que mandan son los, los seleccionarios son los que mandan, ¿sabes? Y, nada, esperé, 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 a la final, nunca, nunca, yo le preguntaba a Martín, que qué pasó, que si había, o sea, que había hablado con él, y toda la cuestión, hablar con los muchachos, entonces yo me dije, si él no me escribieras, que no, que no me está tomando en cuenta, solo, solo quisiera saber, en algún momento, cuál, cuál fue el motivo de, de, no, mentir, porque, cuando yo preparado, estaba, por lo que, por lo que estoy entendiendo, Alberto, es que, no tienen la oportunidad, de ganarte el puesto, ¿no? Exacto, hermano, exacto, y, y una cosa que yo te digo, hermano, nosotros, este grupo, hermano, este grupo, las cosas que ya tuve de conocer, hermano, de, de, que mujer era demasiado, en esa selección, hermano, este, caminando para la quinta, este, por ahí solo, arriesgándonos a quien nos robaran, ¿sabes? por todas las cosas, entre sí muchas cosas, la cancha no trae condiciones, entonces, ahí me han dicho, como que él dice que, ponchale, o no, al que no lo merece, se supone que, esos tipos de jugadores, que estuvieron ahí, cuando la cosa, se estaba casi cayendo, y, 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 si tienen un rendimiento, durante competencia, hermano, deberían ser prioridad para el entrenador, ¿no entiendes? Ojo, si el entrenador, si el jugador, ha tenido la oportunidad de demostrar, en cierta competencia, y no lo ha hecho, el, el, el jugador tiene que estar, tiene que estar, consciente de que, bueno, fue mal entrar en competencia, que eso también es normal. Claro, fíjate que yo soy partidario, Alberto, yo soy partidario, Alberto, de que, los jugadores, tienen que ganarse el puesto, así de sencillo. Yo tengo la experiencia, con Distrito, cuando lo estaba llevando, Frey Marín, técnico de, que vive en la, en el estado de la Guayra, en ese momento, y él llevaba, varias estadísticas, él lleva una, primero de asistencia, claro, obviamente, estamos hablando de un estado, más no de un país, pero él llevaba, la asistencia, a los entrenamientos, llevaba, otra, otra, otra que era, si tú cumplías con los requerimientos, que él te decía, mira, tú tienes que, Héctor Medina, tú estás saltando ahorita, de alcance, tres metros, pero ahora tienes que llegar, en un mes a tres diez, y eso, y eso era otro, otro, un objetivo, eh, secundario, pero, cuando él llegaba, al día de seleccionar, a los jugadores, que iban al nacional, él decía esto, bueno, vamos a ver, de los veinte jugadores, que tengan la preselección, ¿quién faltó menos? Por ejemplo, Héctor Medina, y Fido, ah, bueno, ellos dos, con, en relación con los objetivos que les di, ellos dos van para el nacional, ahora vamos a ver, quiénes son los que entran, y así estaba, ¿quiénes son los otros? Claro, también estaba el atleta, que nunca faltaba, pero no cumplía con los objetivos, porque sencillamente, los requerimientos que tú necesitabas, no, no, te daban el mérito para estar con la selección, pero, por lo menos, tenías la oportunidad, de ganarte el puesto, entonces, por lo que me estás expresando, y por lo que me estás comentando, en este momento, es lo que estoy sintiendo, ¿no? Que, no te dieron una oportunidad, Alberto, ni siquiera de, bueno, mira, aquí está mi estadística, llámame para la selección, me subo mi puesto, son cosas que pasan, porque, ahorita no pueden viajar tres libros, con la competencia, viajan nada más dos, y ahora, para los Juegos Olímpicos, viajan nada más uno solo, exactamente, exactamente, es como te digo, es como te digo, Manuel, se supone, que, de los dos libros, los que estamos afuera, somos, Héctor Mata y mi persona, ¿sabes? Claro. Si tú quieres llevar, si tú quieres llevar algo, a un tabulador, o sea, lo que estamos compitiendo, lo que estamos, lo que estamos viendo, acciones reales del partido, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que en ese momento, cuando hubo la pausa, que el momento se fueron, yo estaba aquí en Portugal, desde el tercero receptor de la liga, imagínate, es como te digo, tú, como lo dices tú, en el intro, normalmente yo me caracterizo, por ser un, pero aquí, cuando tuve la oportunidad, de asumir, porque tuve la oportunidad, y lo voy a hacer entrenador aquí, ya no paso, de asumir la responsabilidad total, de, yo recibí, de fan de hermano, tomé una confianza, increíble en la reflexión, como tú no tienes ni idea, ¿entiendes? Entonces, yo dije, bueno, es un complemento, y es algo que estoy, ¿cómo que dices? reforzando, a mi, a mi repertorio como jugador, porque normalmente en la selección, yo entraba, en momentos difíciles de recibir, ¿sabes? Y a veces, y a veces, no juegas mucho, sino que tienes que entrar, con buen cerebro, de la mentalidad, hacer una acción buena, en la sección, aquí yo estaba bien, hermano, como te digo, en ese momento de la liga, estaba el tercer mejor receptor de la liga, mi defensivo, como siempre están, físicamente me encontraba bien, sano, estaba sano, entonces, es lo que yo digo, Sarty, Sarty siempre decía, cuando él llegó, que, que es una, una frase que tenía, que él decía, que él no llegó a la selección, ningún jugador, y, y, y tampoco hace amigos, ¿entiendes? Entonces, con más razón, se supone que si Mati y yo somos los libros que estamos afuera, entonces, está, está, quieres convocar a otro X, entonces, haz una preselección, porque así como viajó Valencia y Fallola, yo también puedo viajar, y, y, y llegamos, y, y que haya, y que haya entrenamiento, para que cada uno se gane el puesto, hermano, yo no digo, yo no digo, que yo quería ir, porque yo tengo que ir, porque yo soy Alberto Uliseño, porque yo, claro, no, yo lo que quería era, ir a ganarme un puesto, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque yo, yo entrené, trabajé para eso, y estaba preparado para eso, hermano, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, yo, yo veo eso, yo lo veo injusto, lo veo injusto, y, y, a lo menos eso, yo lo seguí, y todo eso, también respeto, yo, respeto a los jugadores, ¿sabes? Respeto a los jugadores, a mi vida, a mi vida, desde pequeño, me enseñaron, que al rango se respeta, y, nada, a mi hermano Marta, sabes que, tú sabes mi relación con él, Leo Colina, este, yo, he hablado con él, muy buena persona, ¿sabes? Pero si nos vamos, mano, si nos vamos a una de quien se merece o no, yo pienso que, que yo he vivido muchas, muchas cosas en la selección, mano, siempre me remitió tú ahí, mano, y, 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 lo que yo te demotré a ti, lo que yo aporté al equipo, eso no valió ahora, ¿entiendes? Y, nada, me dolió, me dolió muchísimo, pero, nada, apoyando a mi, a mis hermanos, este, me escribía, diciéndole, metiéndole esa, 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 esa euforia, de que eran tres partidos, de que eran tres partidos únicos, de que, que teníamos que salir a guerriar, que era nuestro momento, que nos recordáramos todas las cosas que hemos vivido, todas las ronchas que hemos pasado, ¿sabes? Y hemos estado ahí fiel, cuando la selección se estaba cayendo, que, que, que nadie quería estar ahí, nosotros estuvimos ahí, entonces, siempre, siempre, siempre me comunicaba con ellos, y, aquí, cuando partíban a la madrugada, Claro. Y, aquí, normalmente, puede hacer mucho, no sé, puede hacer mucho ruido, porque te llaman a la policía, yo me acuerdo que en esos partidos, mano, la policía me vino a tocar la puerta, porque esos eran gritos, como si yo estuviera ahí, inclusive, yo le decía a mi esposa, estoy más nervioso, de cuando yo estuviera ahí, cuando la partida, 14, 13, Mano, el corazón ahí templado, pero de verdad, te tocó la puerta de la policía, de verdad? Sí, 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 contra, contra el Chile, me tocó la puerta de la policía, y me dijeron que, que no, que la, los vecinos se estaban quejando, que no podía hacer más, que le hice un barulio, no podía hacer más barulio, y yo, está bien, está bien, porque eso, no puede, sabes, o folia, y luego, bueno, siempre apoyándolo, inclusive, cuando ellos perdieron, cuando empañaron con Colombia, yo le dije, tranquilo, que esto no se acaba, hasta que se acaba, como dice el filósofo, como dijo aquel pelotero, que esto no se acaba, hasta que se acaba, salgan fuerte contra Perú, que en Chile, Colombia, todo, al final, al final, que tú, que tú puedes decir, que tú puedes decir, ya, hermano, disculpa, para terminar la idea, que tú puedes decir de eso, porque muchas personas, muchas personas dirán, no, pero, ¿sabes qué, hermano, hay una cosa que se llama, yo digo, yo siempre he dicho, que es, hay una cosa que se llama, justicia divina, hermano, Dios nos premió, hermano, Dios nos premió, porque, porque solo Dios sabe, todo lo que nosotros hemos pasado, ¿entiendes? Entonces, nosotros no me deseamos eso, que es contra el colombiano, pero, Dios sabe todo lo que nosotros hemos pasado, hermano, Dios sabe todo lo que nosotros hemos pasado, y ahí está, hermano. Es así, yo he sido testigo de muchas cosas que ustedes han vivido, dentro de la selección, estando fuera del país, créeme que, que yo he vivido también cosas que a usted, que a usted le ha pasado, llegando a una competencia, y le han pasado miles de cosas antes de jugar, que, bueno, que aquí podemos hacer, varios, varias entrevistas hablando de cosas que no han pasado, como tú no tienes ni idea, para Alberto. De las cosas. Sí, ahora, Alberto, después que viviste esa, esa clasificación de Venezuela, los Juegos Olímpicos, de Tokio 2020, casi que te metes preso de la policía, y en Portugal, por estar celebrando los puntos de Venezuela, ¿está dispuesto, hoy, en este momento, está dispuesto, Alberto Briceño, cuadros, de estar otra vez con la selección, de que si te llaman, tú, te vas a ganar tu puesto? Siempre, hermano, siempre, inclusive, yo le mandé un mensaje al profesor Sarti, el detectivo, lo felicité, y él me respondió a mí, de muy buena manera también, más o menos, no hemos tenido la oportunidad, de poder hablar esa vez, qué pasó realmente, qué pasó, si fue problema de comunicación, qué pasó, pero yo le mandé un mensaje a él, lo felicité, y le dije que es grande, que gracias por haber llegado a un momento, y cambiarnos, como se dice el chico, porque sabes que nosotros también vinimos de muchas transiciones, entrenadores, y creo que Sarti llegó a ofrecer la selección, a todos nosotros, el aprendizaje que nos dio, fue muy importante, y le dije que muchas gracias, que bueno, que gracias a él, también hay que nombrar al profesor Manzanillo, también, que comenzó, mi socio, ese proyecto con el profesor Sarti, y le dije que bueno, y disculpa que te interrumpa Alberto, y yo creo que Manzanillo, debería tener su puesto, asegurado, en Tokio 2020, es mi opinión personal, no voy a meter aquí en problema a nadie, lo dijo, lo dije yo a Héctor Mena, para mí, Manzanillo debería estar, sentado como asistente de Ronald Sarti. Exactamente, exactamente, cuando ellos llegaron, llegaron con un proyecto muy bueno, ¿sabes? Nosotros, al principio se nos hizo un poco difícil, porque veníamos, como te digo, de una escuela cubana, luego vino Vincenzo, que era italiano, entonces estábamos, ¿sabes? Como es mucha transición, pero bueno, siempre creyendo al profesor Sarti, y él sabe que sí, muchos regaños, muchas exigencias, como él es, pero al final, eso lleva a los éxitos, a los triunfos, y nada, le mandé un mensaje, y le dije que bueno, que siempre estaba dispuesto, a ponerme la camiseta, y a aportar, como yo siempre lo digo, un grito de arena, una recepción, una defensa, lo que sea, cambio de recepción, libero, lo que sea, lo que yo para aportar, y me llenó bastante, porque él me respondió, y me dijo, que no, que gracias, que bueno, que yo era parte de eso, tú eres parte de esto, tú eres parte de esto también, me puse, y yo le puse, muchas gracias, y fue cuando le puse, que bueno, que yo seguía dispuesto, y claro que sí, claro que siempre voy a estar dispuesto, hasta que, hasta que el cuerpo de Manu, que Dios nos dé vida y salud, primeramente, que nos siga dando las bendiciones, siempre estaré dispuesto, claro que sí. Que bueno, fíjate que Ronald, Sartre siempre ha sido así, Alberto, Sartre es una persona, que va por la calle del medio, te dice la cosa en tu cara, no importa sea quien sea, sea desde, desde la presidencia de la federación, hasta abajo, hasta el que recoge el agua, y yo que me he sentado con él, muchas veces conversando, de hecho nos sentamos, post clasificación olímpica, allá aquí, allá en Santiago de Chile, yo estoy viviendo hora y media, Santiago de Chile, mira, te lo digo rapidito, fue una, una odisea Alberto, como tú no tienes una idea, y nadie sabe esto, y yo creo que puedo hacer un programa, sobre, cómo, qué tuve que hacer yo, para estar presente, en eso, en esa clasificación olímpica, eh, pedí permiso en el trabajo, no tenía dinero, para quedarme en un hotel, allá en Santiago, me dieron la cola, todos los días, para llegar al, al lugar, porque quedaba, a casi una hora de distancia, del centro de Santiago, donde estaba la arena Monticello, eh, me dieron comida, o sea, hice mil y una cosa, porque a mí nadie, Alberto, fíjate, a mí nadie me dio nada, ni un centavo de dólar, ni un bolívar, ni un peso chileno, nadie me dio nada, para yo ir a, a cubrir ese evento, lo hice porque yo soy un amante, de bolígol, todos ustedes lo saben, eh, bueno, que jugué a bolígol, fui a la Federación, fui a un entrenador con el distrito, y mira, yo le dije a mi esposa, mira, yo voy a ese evento, porque voy, no importa, si duermo debajo de un puente, pero tengo que estar allí, porque Venezuela, va a clasificar los eventos olímpicos de Tokio, 20, 20, y me senté con, con Sartic, luego, de, de la clasificación, Alberto, un señor, mira, no tiene, no tiene, no tiene penas en la lengua, te dice lo que tiene que decirte, siempre, por la calle, del medio, Alberto, mira, eh, antes de, de, de terminar, eh, porque ha, ha estado muy buena esta conversa, que, mucha gente ya te va a conocer, de dónde vienes, cómo llegaste al mundo, del voleibol, eh, ya, pues, no, no aclaraste, el tema de la selección nacional, de por qué no te hemos visto más con, con la camiseta, y bueno, aunque la tienes puesta, porque es una cosa que, que, que podemos tener 50, 60 años, Alberto, y siempre nos vamos a recordar, de cuando nos colocábamos en esa camiseta, de hecho, gracias por lo que me recalaste en su momento, esa la tengo yo guardadita, Alberto, este, la tengo, la tengo en Venezuela, no me la traje, dije, no, no quiero que se me pierda, en, 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 en la maleta del avión, cuando me viene a Chile, déjame la guardadita ya, en Caracas, Venezuela, y, Alberto, eh, esa, esa fue la del mundial, esa fue la del mundial de Colonia, correcto, el mundial de Colonia, que esa, correcto, correcto, que yo te dije, yo te la pedí, y tú me dijiste, tranquilo, que te voy a dar una camiseta especial, que te la tengo guardadita, esa, esa camiseta para mí, eh, pocas personas me han regalado camisetas, Alberto, tú has sido una de ellas, el otro fue Emerson Rodríguez, ustedes dos, son los que me han dado camisetas de juego, obviamente, Harry me regaló una, Harry, si Harry me regaló una en el mundial, pero era de presentación, porque no tenía camiseta de presentación, Máximo Montoya también me dio una, en otro evento, porque a mí como periodista, nunca me dan dotación, casi nunca me dan dotación, y Máximo se dio cuenta, y me dijo, toma la mía, mena, tú tienes que estar con una de Venezuela, ha sido un poco, los atletas que, que han sido conmigo, coincidentes con el tema de las camisetas, porque mucha gente ya la tienen regalada, que sea la mamá, la tía, la novia, ¿sabes cómo es ese tema? Pero agradecer con eso, y Alberto, para ir terminando, quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo has hecho con el tema, de esto que nos ataca a todo el mundo, el tema de la pandemia, ¿qué estás haciendo, para hacer la cuarentena, tener cuidado con todo eso, y que le diga a la gente, qué es lo que tiene que hacer también, para que se cuide, ¿no? Sí, bueno, bueno, aquí, aquí, gracias a Dios, la persona, y la cultura aquí, de los portugueses, ellos son muy, muy organizados, su cultura, es muy como bendición, muy culta, y aquí comenzaron la cuarentena, inclusive, mucho antes de que la decretaron, comenzaron a cerrar negocios, inclusive, la liga, nosotros la suspendieron, nosotros teníamos que entrar, una semana entera, y teníamos dos partidos, solamente nos faltaban dos partidos, para acabar, la fase de la liga, y comenzar a entrar, a la fase de playoff, esa semana, no la entrenamos, y ya pararon todo, y nada, hermano, me quedé aquí en casa, me quedé aquí en casa, con mi hijo, ¿sabes? Aprovechando también, ¿sabes? Que yo duré, unos años sin estar con ellos, y bueno, aprovechar de estar con ellos, igual con él, ¿sabes? Compartir con mi esposa, y nada, sacaba mi tiempito, para, para entrenar, una horita, no es igual, no es igual, obviamente no es igual, porque yo soy un amante, de que me gusta correr, cuando yo corro, me libero bastante, me gusta correr, 10 kilómetros, 5 kilómetros, todos los días, y no es lo mismo, pero bueno, era lo que tenía que hacer, tenía que respetar, las normativas, lo que pusieron, y aquí gracias a Dios, a pesar de que estamos, muy cerca de España, o sea, sabes que somos un país vecino, sí, no hubieron tantos casos, y en este punto, ya los comercios, están comenzando a abrir, los cafés, están comenzando a abrir, obviamente con sus restricciones, y sus cosas, pero, ya ya, ya están abriendo, ya están abriendo, y por lo visto, ya entre pocos, ya todo va a estar normalizado, porque aquí los casos, no hubieron tantos casos, ya estoy en el rato, si, si se murieron, si murieron 10 personas, y fueron adultas, creo que fue mucho, sabes, las personas respetaron bastante, solamente se salió del supermercado, y nada, no sé cómo decirte, cómo será en otra, en otros países, cómo estar el grado de cada cosa, pero nada, lo que se recomienda a las personas, es de cuidarse ellos, y cuidar a los demás, que es lo más importante, este, lo que es moral, es la salud, y, 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 en su casa, bueno, bueno, que tenga su necesidad, y eso se respete, y tendrá que salir a buscar el pan, y, bueno, si lo van a hacer, que lo traten de hacer con, con, con protección, siguen, siguiendo el, 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 las normativas, y todo, para que, así esto, podamos salir a ir a ir a su, de todo esto. Así es, Alberto Briceño Cuadros, miembro de la Selección Nacional de Venezuela, el, el, uno de los mejores defensas que yo he visto, y he visto bastante voleibol, y Alberto lo sabe, que de verdad que me has impresionado, cada vez que haces la defensa, nada más esto. Alberto, despídete de toda la gente, que nos siga a través de voleibol, perfecto, que va a estar muy pendiente de esta entrevista. Sí, hermano, quiero, quiero hacer un paréntesis, si, si me permite, ¿sabes? Adelante, adelante, adelante. Quiero, y quiero, y quiero, quiero tomarme un espacito para, para hablar de mis hermanos, de mis hermanos de la Selección, y opinar sobre, sobre algo, ¿sabes? Este, como te decía, nosotros vimos tantas cosas, hermano, tantas cosas, muchas cosas, y, y como quien dice, el momento llegó, el momento llegó, somos bendecidos por Dios, de que Dios, nos dio la bendición de, de, de asistir al magno evento mundial, que son los Juegos Olímpicos, entonces, cada quien sabe su historia, cada quien sabe lo que pasamos, todo, todo, y, y como te digo, en otro momento, tenemos que asumirlo con mucha humildad, con mucha responsabilidad, pero también tenemos que creer en la mano, tenemos que creérnosla, porque, porque es nuestro momento, porque pasamos muchas cosas, y, y, y hay que acreditar en cada uno de nosotros, ¿entiendes? No, 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 no es por comparar épocas, ni nada, porque, porque no me gusta comparar épocas, inclusive, soy muy amante de los deportes, y, 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 y no me gustan mucho las comparaciones, porque, las comparaciones, por ejemplo, los mayores viejos, ellos se respetan, inclusive yo viajé con ellos, tengo anécdotas que, bueno, también te puedo contar, el programa se alarga mucho, fueron, fueron fiestas fundamentales, en nuestro, de nuestro desarrollo, mi dupla, Bumba Márquez, Harry, ¿entiendes? Pero, ellos, ellos ya tuvieron su época, y ahora, ahora es nuestra época, ¿entiendes? En nuestro momento, entonces, Crotty, tiene que acreditar de que él es el hombre, de que él es el hombre que va a los Juegos Olímpicos, Fayola, Winner, todos tienen que acreditar, ¿entiendes? Porque, como lo, como lo decía Sarty, nosotros tenemos que creérnos, para, para nosotros ser lo que somos, y el momento llegó, y la bendición llegó, entonces, no perdié tampoco el foco, no perdié tampoco el foco, y, y, y yo que estoy afuera, lo que estoy afuera, este, tratar de, 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 de aprovechar también este momento, para, para, para pedir, a todos, a todos esos, a todos esos medios, todos esos gubernamentales, de que, de que nos ayuden, de que nos apoyen, de aquí en adelante, porque, no es solo el Juegos Olímpicos ahora, sino que el Bóligón siga creciendo, de que esas generaciones que vienen de abajo, puedan tener, un gimnasio, para entrenar, con todas las condiciones actas, no con, no con nada, sino con, con las condiciones mínimas, un buen mondo, su agua, su gimnasio, ¿entiendes? Y, y, y era normal, ¿entiendes? aprovechar, porque, ya nosotros, como que él dice, ya hemos vivido muchas cosas, ya estamos, como que él dice, salida, pero nosotros, no tenemos que pensar solo en el momento, sino también, para que el Bóligón siga creciendo, para que la Liga, para que la Liga, siga creciendo, mami, yo te, yo te, yo te soy fiel testigo, mami, de que yo estoy aquí, en Europa, me costó muchísimo, conseguir mi primer contrato, en Europa, lo conseguí casi, casi, a los 30 años, ¿entiendes? A los 29, fue que salí, cuando fui al mundo de Italia, 2010, tenía 20, 21 años, y ahí se me presentó mi primer contrato, y me acuerdo que el Bernado dijo, todavía no está preparado, imagínate, y después tuve que esperar todo este poco de años, y que me mantuvo a mi mano, la selección, la Liga, porque la Liga de nosotros, es una Liga de buen nivel, hay mucho, mucho talento en Venezuela, y, y es lamentable que, de que, porque no haya las condiciones, el Bolivar se vaya muriendo, y después se va a minucar, no, entonces, también tenemos que pensar un poco en eso, y, y, de que, de que pidamos ese apoyo, en este momento, porque imagínate, yo, 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 yo eso se lo digo, se lo comento a Fajola, de que, Brasil, siempre Brasil, Argentina, tiene un grupo joven, que fue el que viajó ahorita, y clasificó, sin muchos jugadores, este lado, nosotros no sabemos, si para el próximo ciclo olímpico, pasa lo mismo, ¿entiendes? que Argentina clasifica, y Brasil clasifica, tenemos que tener otro reflejaje, contra Chile, Colombia, Perú, ¿entiendes? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que pensar que después Brasil puede, puede entrar en, en el prelipio, no, vamos a seguir trabajando, unidos, que, que, que los atletas tengan, en función de que Venezuela, tenga el nivel, para ganar Argentina, y Brasil, por supuesto, exactamente, mano, exactamente, porque, mira, fíjate, ya, ya me estoy estendiendo un poco, pero, fíjate, a nosotros, a nosotros nos bastó, mano, a nosotros nos bastó, para ganar la Argentina, ese, ese grupo, que venía de jugar muchas competencias, nos bastó, mano, casi, mil y piquitos, nosotros, perdimos por Argentina, en una Copa Panamericana, en Canadá, y se la vimos la pelota, mano, nos bastó, que, Ronald Sarti, y, y, y el chino, me acuerdo, el chino del árbitro, el profesor Manzanillo, el profesor Nelson de Limor, hicieran fuerza, para nosotros, pues, quedarnos en Canadá, haciendo una base de entrenamiento, para apoyar a Sudamericana, y fíjate, hicimos una buena base, nos tocó, en la primera vuelta, Brasil, vimos, un buen nivel de Brasil, y le ganamos a Argentina, mano, y ese partido de Argentina, ni siquiera, digo, 5-6, ese partido era, nosotros 3-1, entonces, ¿qué dice esto? Que si a nosotros nos dan las condiciones, mínimas, mano, una jurista, ¿me entiendes? Poder tocar con equipos, antes de los partidos, ¿me entiendes? Mano, vamos a rendir, porque somos jugadores, que tenemos talento, y somos guerreros de la vida, ¿me entiendes? Entonces, entonces, eh, quería contar solamente de eso, y saludar, bueno, a todos mis hermanos de la selección, y al profesor Ronald Sart, y a Manzario Ayudín, que, que bueno, que esto es algo grande, y bueno, que tenemos que disfrutarlo. Así es, y aprovecha también para que salude a toda la gente, que nos sigue en arroba, bolet perfecto. claro, 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 no, bueno, encantado de, de que conozca un poquito de mí, muchas personas de Venezuela me conocen, pero bueno, hay personas que, 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 que se están iniciando en esto del voble, y muchos jóvenes, que, y nada, le mando un gran saludo, a todos esos jóvenes, bueno, que, que sigan con el voble, si les gusta, que, que nada es imposible en este mundo, ¿sabes? como, como esa anécdota que les, que les contamos sobre ese hecho, este, y hay un dicho que siempre me, me caracteriza a mí, más o menos que se me volvió de cita, que, que yo siempre decía, había, había un dictado que yo leí, que decía, entrena tan fuerte, que tus ídolos se convertirán en tus rivales. Es verdad. Imagínate tú eso, imagínate lo profundo que es eso, y, y, y no es que nada más, es una frase, es algo que se cumple en la vida, porque, fíjate, tú eres, tú eres, en mi vida me imaginé, tú eres muestra de eso. Sí, imagínate, yo en mi vida, ni siquiera me imaginé, poder viajar con ese grupo, con ese grupo de, de los mayores. Dios me dio la bendición, la oportunidad de viajar con ellos, aprendí muchas cosas de ellos, luego, lo de ser guiño, imagínate, hermano, entonces, eso es un ejemplo grande, de que en la vida hay que luchar, sea lo que sea, tener constancia, tener disciplina, que al final, todo llega, hermano, la verdad que sí. Así es. Te mando un fuerte abrazo, entonces, muchas gracias a ti, hermano, por, por, por este tiempo aquí conmigo, de verdad que súper agradecido, y, y nada, sabes que, bastante aprecio por, por, por tu trabajo, y, y por tu persona. Gracias Alberto, para mí ha sido un placer, más bien gracias a ti por el tiempo prestado, sabemos que es tarde allá en Portugal, eh, creo que son más de las dos, si no me equivoco, ¿no? Como dos segundos de la madrugada. dos y, dos y media, dos y media. Dos y media, acaban de ser las siete y media de la noche en Chile. Sí. Bueno Alberto, agradecerte por tu tiempo, saluda a toda tu familia que está allá en Portugal, saluda a Faiola, a toda esa gente que, hay, hay más de diez venezolanos jugando la liga de Portugal, creo que ya hay, hay, hay un, un grupo B de la selección nacional en Portugal. Sí, sí. Así que bueno, me despido, decir Alberto, gracias y espero que la pasen muy bien. Dale hermano, fuerte abrazo, bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Gracias.